Y es normal Estar mal La luna llena Y estrellas moradas Y es normal Y es normal Estar mal Estar mal La luna llena Y estrellas moradas Y estrellas moradas Porfa, dame una vida nueva Y no a ver lo que te queda Y no a ver lo que te queda De esta historia sin terminar Yeah Se creen que soy un santo Blue celeste como blanco Aunque morirse no es pa' tanto Yo quiero quedarme un rato Follándote en un banco O follándote en el campo Robándonos un banco Jugando con tu tanto Porfa, dame una vida nueva Dime a ver lo que te queda Dime a ver lo que te queda Y si me miras Pues me partes por la mitad Será que me he cansado de darte Porfa, dame una vida nueva Porfa, dame una vida nueva Dime a ver lo que te queda Porfa, dame una vida nueva Dime a ver lo que te queda Dime a ver lo que te queda Dime a ver lo que te queda